El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio Abril, Pascua con María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a celebrar la Pascua de la mano de María Santísima, nuestra Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Madre del amor y de la vida, Señora del consuelo y la esperanza, acogedora de los discípulos que vuelven después de haber hecho la experiencia de la Pascua, recuperados de derrotas y desesperos. En tus brazos nos refugiamos, buscando la paz, y en tu consuelo retomamos la vida, cubiertos de humildad y sorprendidos porque el Maestro sigue confiando en nosotros. Dios, que escuchaste entre lágrimas su grito de perdón a los verdugos, ayúdanos a pedir y dar perdón, a ser instrumentos de verdadera reconciliación. Madre del misterio pascual de tu Hijo, alcánzame la gracia de vivirlo como tú. Amén. Día vigésimo cuarto. Domingo de la Divina Misericordia En nuestros tiempos, muchos son los fieles cristianos de todo el mundo que desean exaltar esa misericordia divina en el culto sagrado y de manera especial en la celebración del misterio pascual, en el que resplandece de manera sublime la bondad de Dios para con todos los hombres. Acogiendo pues tales deseos, el sumo pontífice Juan Pablo II se dignó disponer que en el misal romano, tras el título del segundo domingo de Pascua, se añada la denominación o de la Divina Misericordia. Las indulgencias que se obtienen en este segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia son las siguientes. Se concede la indulgencia plenaria con las condiciones habituales, es decir, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice al fiel que en el domingo segundo de Pascua, llamado de la Misericordia Divina, en cualquier iglesia u oratorio, con espíritu totalmente alejado del afecto a todo pecado, incluso venial, participe en actos de piedad realizados en honor de la Misericordia Divina, o al menos rece en presencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, públicamente expuesto o conservado en el Sagrario, el Padre Nuestro y el Credo, añadiendo una invocación piadosa al Señor Jesús Misericordioso. Por ejemplo, Jesús Misericordioso, confío en ti. Jesucristo es muestra de la misericordia del Padre. Dios, nuestro Salvador, hizo aparecer su misericordia y su amor por los hombres. Demos gracias a Dios, pues por él abunda nuestro consuelo en nuestra peregrinación, en este nuestro destierro, en esta vida tan llena aún de miserias. Antes de que apareciera la humanidad de nuestro Salvador, la misericordia de Dios estaba oculta. Existía ya, sin duda, desde el principio, pues la misericordia del Señor es eterna, pero al hombre le era imposible conocer su magnitud. Ya había sido prometida, pero el mundo aún no la había experimentado y por eso eran muchos los que no creían en ella. Dios había hablado ciertamente de muchas maneras por ministerio de los profetas y había dicho, sé muy bien lo que pienso hacer con ustedes, designios de paz y no de aflicción. Pero con todo, ¿qué podía responder el hombre que únicamente experimentaba la aflicción y no la paz? ¿Hasta cuándo, pensaba, irán anunciando paz, paz, cuando no hay paz? Por ello, los mismos mensajeros de paz le oraban amargamente diciendo, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestra predicación? Pero ahora en cambio, los hombres pueden creer, por lo menos, lo que contemplan sus ojos. Ahora los testimonios de Dios se han hecho sobremanera dignos de fe, pues para que este testimonio fuera visible incluso a los que tienen la vista enferma, el Señor le ha puesto su tienda al sol. Ejemplo del día, la misericordia de María. San Anselmo exclamaba, cuando me asaltan los temores por los castigos de Dios, invoco a la que llevó en sus entrañas al que es la reconciliación del mundo. ¿Qué mejor intercesora para un pecador tan grande como yo, que aquella que alimentó y cuidó al que pagó los pecados del mundo? San Bernardo dice, Señora, cuanto más miserables somos, más apreciamos tu misericordia, y mientras más grandes son nuestras miserias, con más frecuencia invocamos tu intercesión misericordiosa. Que deje de invocar tus favores quien te haya invocado en vano, pero ese no existe. Nosotros te seguimos rogando, porque jamás dejas una oración nuestra sin contestar. Y San Guillermo decía, tú sabes, oh madre, cuando le interesa a tu hijo nuestra salvación, y cuando le impulsa su misericordia a salvarnos. Tú sabes cuánta gloria y satisfacción le proporciona a Jesús la conversión de un pecador. Por eso estoy seguro de que por darle una alegría a Cristo, vas a conseguir mi propia conversión, y la conversión de aquellos por los cuales te vengo rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Jaculatoria, María, Madre de Jesús misericordioso, ruega por nosotros. Florecilla, para vivir la Pascua con María, escucha los consejos de los demás y pide al Espíritu Santo, te dé sabiduría para tomar decisiones correctas. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, aleluya. Oración final Madre y hermana en la verdadera fe, orgullo de santidad de una iglesia herida por los pecados de sus fieles. Ayúdanos a salir de nuestra mediocridad y a medirnos siempre en el ejemplo de los santos, entre los que destacas de manera más que notable. Que en el costado abierto de tu Hijo, símbolo de donde brotan los sacramentos, sepamos introducirnos con fervor y constancia. Y en los agujeros de sus clavos, signos de su pasión, nos comprometamos a estar cerca de los que sufren, de los que necesitan consuelo y atención, y sobre todo, de los que necesitan, la gran misericordia que supone el anuncio del Evangelio de tu Hijo, Jesús. Amén El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Abril, Pascua con María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las cinco de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Aleluya, 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 el Señor resucitó, Aleluya. Nuestra Pascua inmolada es el Señor, Aleluya. Aleluya, derrotada la muerte, perdió su aguijón, Aleluya. Jesús está vivo, Él resucitó, la tumba vacía quedó, cantemos con gozo al que resucitó, y vida nueva nos dio, Aleluya.